Estoy emocionado de compartir con ti un look exclusivo en Mission Impossible, Rogue Nation. Es una historia larga, disfruta. Veda a Cinemex y prepárate para completar tu misión imposible. Y sé el afortunado en ganar un viaje para dos personas a Londres. Manda un SMS al 8686.5 con la palabra misión. Y dinos cuántas personas crees que verán en Cinemex la película Misión Imposible, Nación Secreta. Del 30 de julio al 31 de agosto. Enjoy it, only at Cinemex. Misión Imposible, Nación Secreta. Solo en cines.